Decenas de ómnibus repletos de peregrinos salían desde Buenos Aires la madrugada del sábado. El punto de encuentro era la Catedral Metropolitana, donde el Papa Francisco celebraba sus misas... ...y el destino, un viaje a Riedo de Janeiro. Este grupo de al menos 400 personas participará de la Jornada Mundial de la Juventud. Es apenas una de las miles de caravanas que salen desde Argentina para recibir la bendición de su compatriota. Se estima que en la jornada participen cerca de 30.000 argentinos, la delegación más numerosa entre las extranjeras. En total se espera un millón y medio de personas. Para los especialistas, la movilización que generó el evento en Argentina revela una revitalización de la fe. En un país donde el 75% de los habitantes profesa el catolicismo.